Se publicó hace muy poquitito la encuesta KDM, la última que se está haciendo, con fecha de ayer, se cierra, ya están los resultados. Miren, la intención de voto, es decir, por quién votaría usted si las elecciones fueron el domingo, José Antonio K. subió un punto de 24 a 25% y está ahí. Gabriel Boric se mantiene un 19% al menos comparativamente a la encuesta anterior, pero Franco Parisi salta del 7 al 10% y Yanna Prodoste baja del 11 al 9%. Es decir, ahí están los primeros cuatro lugares. Sebastián Sichel se mantiene en 8%, al igual que en la encuesta anterior, Marco Enrique Zominami con 5%, Eduardo Artés con un 2% y el porcentaje de indecisos está en torno al 22%. Pero avancemos para poder comparar qué es lo que ocurre en escenarios, por ejemplo, de segunda vuelta. Y por primera vez en la encuesta KDM, José Antonio Kast le gana a Gabriel Boric, 44 contra 40%, según el sondeo de la empresa para la tasa pública. KDM dice que José Antonio Kast, y por primera vez lo muestra en la encuesta, le ganaría a Gabriel Boric en ese hipotético escenario de segunda vuelta. Pero veamos otros escenarios también de segunda vuelta y que muestran en este caso si Gabriel Boric se enfrentara a Yanna Prodoste. Él le ganaría a Yanna Prodoste 37 contra 34%. Es decir, Boric pierde frente a Kast, según KDM, pero le gana a Yanna Prodoste. ¿Y qué ocurriría en este otro escenario que vamos a ver a continuación si es que Yanna Prodoste pasara segunda vuelta con José Antonio Kast? Aquí se estrecha la pelea, porque Kast aparece 44 contra 40 frente a Boric, pero 42 contra 41 frente a Yanna Prodoste. Impresionante, aquí se estrecha mucho la pelea, lo que muchos han planteado, que es una candidata que es bien competitiva en segunda vuelta, si es que lograra pasar, porque hasta ahora ya vimos en la primera lámina, no pasa todavía segunda vuelta, insisto, según solamente KDM. Vamos a ver esta última presentación también de un hipotético escenario de segunda vuelta, si compitiera en Sebastián Sichel con Gabriel Boric. Sichel pasa a ser presidente en ese hipotético escenario, según KDM, 40 contra 39. Es una contienda compleja. Por decirlo así, José Antonio Kast aparece ganando en segunda vuelta si es que compite con Gabriel Boric y también frente a Yanna Prodoste, y solamente Gabriel Boric le ganaría a Yanna Prodoste en una segunda vuelta. Todo es muy estrecho, todo es, por cierto, basado en la encuesta KDM que se publicó hace muy, muy poquitito y que les presentamos esta noche en Meganoticias Pride.